de ver una ética yo no sé eso no no es como se tiene que haber justicia aquí sino resistencia el presidente de México que dice que es un estado libre y soberano que es libre de esto cualquiera que sea el motivo es una atrocidad es una cosa que México no puede permitir